Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo y bienvenidos al último capítulo de Taquillazo. Realmente el último último, ¿vale? Porque esta tetralogía, esta cuarta parte, acaba con esta misión. Hay una carta para ti. Bien, se nos acumulan las respuestas al anuncio de superiores de Locke. Registra buzones, creo que le llamé de otra manera en la primera misión. Registra buzones para encontrar a un verdadero héroe. Me huele a otro evento. Pero bueno, registra buzones, cinco buzones hay que registrar. Vamos a ir a por... Esta. Mismamente. Bueno, venga, vamos al mapa. Vale, pues ya estamos dentro. Aquí me aparece el primero. Ahí hay un buzón. Vamos a ver. Si estáis oyendo un ruido raro, lo siento, es el ventilador. Espera que lo mueva. Vale, ya está. Seguramente estabais oyendo un ruido raro. Aquí. Ah, ah, hola. Estoy curioso sobre tu postura de superhéroe. Y mientras no soy un superhéroe, He visto muchos películas sobre los superhéroes. Hola, eh, eres genial, chico. Bueno, nos llamaré cuando nos hacemos un ruido. Realmente es cierto, o sea, no sé qué coño hace mandando esa... Esa carta, ese hombre. Ah, que hay otro. No. ¿Y por qué tenemos aquí? No tengo super velocidad, pero puedo mover tan lentamente que parece que estoy todavía. Además, hazte a tus padres orgullosos. Pero si estamos contratando statues, chico, te daré una llamada. El dato de estrés ha sido notado. Vea tus datos. Por cierto, sigue habiendo terremotos aún después de habiendo destruido el meteorito. Interesante. Cuanto menos. Aquí hay otro. Llevamos tres con este. Faltarían dos. Nunca sabíamos que teníamos tantos superhéroes en estos partidos. Y ahora vamos a ver. Yo soy el único héroe. Esa no lo acabo de entender. Ha sido tan absurdo que no lo he entendido. Lo siento. O sea, no lo he entendido para nada. Pero para nada. O sea, aquí está el cuarto. Y nos faltaría uno. A ver dónde estará. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Una base de casa. Sería bueno para la base de casa. Porque puedo mantener mi respiración. Un tiempo muy largo. No me gustará mi consejo para ti, señor Jim. Pero... No mantener tu respiración. Y otro terremoto. La cuestión es por qué. Buena pregunta. Tiene que haber uno más. Por favor, no me fastidies. Ahí está. Bien. Del tirón. Del tiri. A ver... Parece que es el último. La base de casa. No soy un superhéroe. Pero si me encuentras. Sé que lo haré lo mejor para ayudarme. No puedo volar. Y no tengo calor. Pero trabajo duro. Y nunca me desayuno. O sea, me ayudaré. Estás contratado, chico. Pero creo que ese es el final de esta aventura particular. Tiene un poco de gracia. Tiene un poquito de gracia. No lo voy a negar. Ay, madre. Bueno. Misión tonta. Como fue la anterior semana. Realmente. Y bueno. Misión muy interesante. Misiones muy interesantes. Las que se han mostrado aquí. No tenemos héroe nuevo. Pero vamos a tener un arma nueva mañana. Yo todo esto lo estoy grabando en el mismo día. Vale. Aunque vosotros lo estéis viendo en días distintos. Yo todo esto lo he grabado al mismo día. De hecho. En la misma tarde. Porque no son. Ni. No han pasado ni. Ni seis horas. A lo mejor. Como si. Tal vez seis horas sí. Si. No habrán pasado ni diez horas tal vez. Mejor dicho. Y me las he hecho las cinco misiones. Cinco misiones muy chordas. Como ya veis. Pero bueno. Misiones que bueno. Nos han dado datos. No nos han dado tantos datos. Como fue. Como por ejemplo. Con el traje de carburo. Con Wintertech. La. Coño. Se me ha ido el nombre. La Ray del pasado. La Ray del pasado esta. Que era un simple robot. O sea. La doctora esta. Que yo dije. Que tenía como una voz. Muy parecida a Ray. Etcétera. O sea. No sabemos nada de ello. Y digo yo. Que eso lo resolverán en algún momento. Pero bueno. Y nada más. O sea. Realmente. Hemos destruido por fin. El meteorito. Aunque seguimos teniendo temblores. Después de haberlo destruido. Yo creía que. Que los temblores acabarían. Porque los temblores. No son. No son de grupo. Son de un solo jugador. O sea. Los nota solamente un jugador. Así que. Eso. Ha sido bastante interesante. Esta semana. Esta semana. Es la última. De la tecnología. A ver qué pasa. La semana que viene. Qué quieren hacer. Qué quieren meter. La semana que viene. Supuestamente. Debería de ser. A lo mejor. El. 5.0. O a lo mejor. Una actualización de contenido. No lo sabemos. Pero bueno. Habrá que esperar. La semana que viene. Para ver qué pasa. Y menudo. Lagazo. Me está dando. Y bueno. Yo voy a ir a terminar. Esta misión. No os cojo más tiempo. Espero que os haya gustado. El vídeo. Dale a like. Si así. Dislike. Si no os ha gustado. Comentadme lo que queráis. Suscribíos. Si no lo estáis. Si queréis. Y. Nos vemos. En el próximo vídeo. Que serán. Gameplays normales. Guías. O lo que sea. Hasta que venga. Más actualización. Hasta la próxima.